Este ánimo es de extender, ¿eh? ¿Es que estamos llegando fatal? Tis y que chavas más. Bueno, un buen drama falta. En medio ahora sí, ven yo. Vale, venga, chao. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¿Qué? Este es un ego. ¿Otra más? Ego, hombre. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Alguien andaba a sacarme fotos y asustéme y volví corriendo? ¡Míralo! ¡No! ¡Ese será un amigo! Ven ya, sentate aquí y reláxate. Sí, estás razón. ¡Que no me están a llevar a nada! Este pase me a extender. Es que solo merece, ¿no? Pero si estamos dominando. ¿Imo ganando? No estás niñe de foco. Eh, otro mensaje do anónimo este. ¿Qué sería? ¿Imos ver? Eu sigo flipando. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Gracias.